Oh mi señor, quiero recuperar el tiempo perdido Vente y me ha quedado esta luz no de ti Yo quiero entrar en tu salvación y salir perdido Oh mi señor, el barrio tiene su casa, la colombina tiene su vida Oh mi señor, tengo tu palabra y también tengo tu cariño Yo quiero entrar en tu salvación y salir perdido Oh mi señor, quiero entrar en tu salvación y salir perdido Que un día volverás, que un día volverás a tu iglesia Oh mi señor, quiero entrar en tu salvación y salir perdido Cantaré, cantaré Cantaré